...con la canción más bonita y más moderna de la violetera. ¡Ay, el polichinela! ¡Venga, el polichinela! Hay un viejo verde que lo traigo frito Y para que baile tiro del hilito Y si se me resiste al querer saltar Lo hace muy contento si me oye cantar ¡Cata, catapum, catapum, puncanela! ¡Alza pa' arriba, polichinela! ¡Cata, catapum, catapum, catapum! ¡Como los muñecos en el timpampum! ¡Como los muñecos en el timpampum! ¡La, pa, pa! Muy bien, esto merece el brindis penúltimo Siempre penúltimo con todos ustedes Sara, por muchísimos años Muchas gracias Para todos, salud, trabajo, amor y paz